El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 3 de septiembre, la Iglesia recuerda al Papa y Doctor San Gregorio Magno. Nació en Roma hacia el año 540. Desempeñó primero diversos cargos públicos y llegó luego a ser prefecto de la urbe. Más tarde se dedicó a la vida monástica. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El día 3 de septiembre del año 590 fue elegido Papa, cargo que ejerció como verdadero pastor, en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Tiene escritas muchas obras sobre teología moral y dogmática. Murió el día 12 de marzo del año 604. Gracias. Entonces, el antiguo